La Comunidad de la República ¡Gracias! 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 Es una tradición de que no sabe ni de cuántos años tiene. En donde sé que te toca encenderla, es que te da una sensación que nunca has sabido explicar. Es algo que no sabes si es emoción, es que es especial, lo tienes que vivir. Yo cuando bajo realmente no veo a nadie, voy concentrado con mi falla que bastante me pesa y solo veo el objetivo de llegar abajo. Claro, una vez abajo yo entro en mi mundo. Te haces una pequeña burbuja y solo buscas una mirada cómplice que es la de tu amigo o tu amiga que sabes que la has bajado con él, pero ya te emerges en el olor de la falla y en la bola de fuego porque al final la falla hace ruido, la falla tiene su sonido y ese sonido, pues es cada vuelta que da, hoy es un boom, boom, boom. Yo pienso que es un poco quitarse todo lo malo que te haya pasado durante el año, ¿no? Al final es la fiesta del fuego y el fuego lo que haces es quemar todo lo que no te ha ido bien o todo lo que no te sienta bien o quitarte todas esas malas cosas, ¿no? que has tenido ese año. Voy a ser un poco eso, el volteo es quitarte pájaros de la cabeza o quitarte las tonterías o quitarte lo malo de la cabeza. ¡Suscríbete al canal! Bueno, la temperatura la conseguimos con fuego, ¿no? Ese fuego es el que hace que la arena se funda poco a poco lo subimos a unos 1.400 grados de temperatura y poco a poco ese fuego va derritiendo el vidrio va consiguiendo que esa masa dura y rígida se convierta en algo meloso como la arena. Podemos soplar por el otro extremo de la caña que tiene el mismo agujero que en el otro lado y por el que podemos inflar y conseguir hacer una burbuja. Pero claro, el vidrio, hasta que no lo ves, no te lo imaginas. No ves que es una masa incandescente al rojo vivo con el que podemos inflar, rozar, tocar, incluso con las manos y que conseguimos dar vidrio. Dar vidrio, pues así. Porque moldeamos igual que un alfarero, lo que pasa es que los alfareros moldean verticalmente y nosotros horizontalmente. Lo que es a forma artesanal ya era mi tatarabuelo que andaba por aquí y me imagino que más de mi tatarabuelo habría alguno más porque íbamos aquí desde 1780, por ahí. Entonces imaginaros yo al final mi sangre es de la granja, del real sitio de San Ildefonso y si te corre las venas esa sangre pues tienes que ser soplador de vidrio. Bueno, pues la patum es una serie de entremeses o alegorías que vienen de reminiscencias de la Edad Media. La manera que tenía el estamento religioso de buscar a la gente para acompañar a lo que es la profesión y que todo el mundo hiciera un poco de comunión conjunta antes de entrar a la iglesia. Lo que estamos haciendo es cogemos estas máscaras que aquí las llamamos carotas, les ponemos los petardos y luego las recubrimos de hierba verde precisamente para que no se encienda. Plen significa lleno, o sea, se llaman plens porque se les presupone que van llenos de fuego, plens de fog. Es un baile de diablos muy primitivo que se puede dar en muchos pueblos. La única diferencia, que eso es lo que nos hace especiales, es que no solo lleva un petardo, sino que lleva nueve, o sea, un grupo de tres en cada parte de la máscara y luego tenemos una cola, que es un trozo de cuerda y ahí metemos también a un grupo de tres. ¡Gracias! Suben todos a la plaza y cuando están los 100 colocados, les metemos fuego, apagamos las luces, suena la música y que sea lo que Dios quiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!